Si tú quieres bailar, no puedes venir a mi casa Le doy a compartir, te vas a divertir, te quieres venir a mi casa Quiero invatar a jugar a mi casa, a todos mis amigos y amigos Quiero saltar a brillar en lo que tengo, competir contigo, contigo Chiqui chiqui chapa chapa, rubi rubi, da la mamá, gi tu mi, rubi rubi, bo, 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 bo Chiqui chiqui chapa chapa, rubi rubi, da la mamá, gi tu mi, rubi rubi, bo, bo, bo Si te vas a cantar, yo te voy a enseñar, te quieres venir a mi casa Le doy a mi mamá, te dejas tu mamá, que dejas venir a mi casa Tengo un monjefo de gelang, que sí, de la son, viveron, no llora, no llora Vien mi libertad, yo no quiero, solo somos a que van, abu, a, abu, a Chiqui chiqui chapa chapa, rubi rubi, da la mamá, gi tu mi, rubi rubi, bo, 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 bo Chiqui chiqui chapa chapa, rubi rubi, da la mamá, gi tu mi, 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 rubi, da la mamá, gi tu mi, rubi, da la mamá, gi tu mi, rubi, da Gracias por ver el video. 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 Gracias.